¡Dímelo! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¿Qué está pasando con ellos? Estamos aquí en otro Sancocho. Estoy extrañándolos porque llevábamos una semana sin verlos. Pero era porque ustedes estaban ¿dónde? En Miami. En Orlando. En Orlando. En Florida. En Florida. Todo está unido casi, casi. Oye, seguí las redes sociales de lo que ustedes estaban posteando y se la comieron. Sí. Entrevistaron a parles de gente bien chévere, ¿no? ¿He dicho nombre yo? No, no podemos decir todavía nada. Pero las cositas que vi y que me mencionaste de la lista de gente que entrevistaste, lo que viene es... ¡Sandunga! 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 Lo que viene por ahí es una cosa... Bueno, usted no puede... Este mes. Agende su espacio para que Robby... Este mes, cómprate un buen sillón y un televisor más grande. Porque mira, tú vas a sentarte ahí y no te vas a despegar. Pero si tú no sabes dónde vas a comprar un sillón, ¿es dónde lo pueden comprar? ¡En Muevlería, tu casa nueva! ¡En Vallamol! ¡En Santa Juanita! Estamos activos con ellos. Aquí sale la información. Tú lo puedes buscar y como nosotros siempre estamos dando un buen contenido... Pero tú necesitas un buen asiento. Tú necesitas un buen asiento. ¡Está muy cómodo! ¡Está muy cómodo! ¡Está muy cómodo! Pero cuidado que no... Sí, sí, sí. Que tú me tiras con que es mío fuerte. Y lo más importante es que cabe otra persona aquí. Literal. Cabe en tres más. Cabe en tres más. Cabe en tres más allí y cabe en tres más aquí. Sí, acá en tres. Si me he hecho para acá. Si me he hecho para acá, aquí cabe uno. Y ahí ya cabe otro más. Lo que pasa es que nosotros queremos estar pegaditos. ¿Tú me entiendes? No tanto. Sí, no tanto. Yo quiero que te pegaditos. Tengo que decirles algo. ¡Mueblería! ¡Tu casa nueva! Si tú vas para allá y dices que lo viste en el podcast... ¡Qué hay! ¡Te cuento! ¡Qué rayos! No, 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 no. Esa es la que hay, corillo. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Esa es la que Puchu se casa. Yo me caso en algún momento de la vida. Cuando me voy a casar... Tú tienes que ir a morir a tu casa nueva. La gente lo sabe ya. Tú tienes que ir para allá. Si tú quieres decorar tu oficina... O tú quieres decorar tu negocio... Esa es la que hay. Siempre. Sí, porque en mi casa ya está... La puedes decorar por encima de lo que está decorado. Puedes botar lo que tenía. Botar los muebles que tengo y... Dónalo, dónalo y cómprate unos nuevos. Es verdad. Te vas a pagar el descuento. Tú sabes que me acabas de dar tremenda idea. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es que yo soy así. Soy un tipo que siempre estoy dando ideas. Y siempre estoy cooperando con la situación. Eres brillante. Gracias, gracias. Tengo que decirle algo. Dilo. Ajá, 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 ajá. Queremos escucharlo. Ajá, 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 ajá. Me cuesta. Me cuesta decirlo. Pero los extrañé. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Mucho, no me toque. Qué lindo. No me toque. Mucho, no me toque. No me toque. O sea... Nosotros extrañamos. Nosotros extrañamos. Nos extrañamos. Y nos extrañamos a ustedes que están viendo esto aquí. Que son los más importantes. Esa es la que hay. Oye, hoy ha sido... Hoy ha sido... Esta semana ha sido una semana triste. Total. En el Sancocho hoy estamos... ¿Sabes? Estamos pompeados. Pero vamos a hablar de un tema hoy que... Es pertinente, se dice. Claro. Mi diccionario... Andante. Fox, andante de... Bien pertinente. Un tema pertinente porque tiene que ver con muchas armas. Armas, armas. Están las pistolas a tohender. Pero primero... Sí. Bueno, sí. En el Sancocho hoy vamos a estar hablando del caso primero de Rafa y Pina. De Rafa y Pina. Todo el mundo sabe de ese caso. Exacto. Está sentenciado por... Por, 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 por estar con las pistolas estas ilegales en su casa. O sea, que el tema hoy... Los temas todos se conectan. A mí me da mucha pena. Exacto. Los temas de hoy son unos temas... Quizás, amor, no payasemos tanto. No. Bueno, no vamos a payasar, pero me espero que... No van a haber momentos... Bueno, nuestra forma de ser... Sí, sí. La verdad es que es algo bien triste, ¿verdad? Uno ni sabe. Desde que se dé la noticia ayer, es como que no hay forma de que uno pueda sentir paz al respecto porque yo digo, yo tengo sobrinos, ¿verdad? Yo todavía no tengo hijos como ustedes, pero mis sobrinos, yo pienso como que vayan a la escuela y de momento... Pero nada, ya vamos a abundar sobre eso. Vamos a estar hablando de los temas porque lo que pasa es que yo pienso que lo que estamos hablando también behind the cameras, es hablar de todo esto de las pistolas y todo esto que está pasando, todo revolucionado en la escuela, pero no tan solo de la escuela, que vamos a estar tocando lo de la escuela, de este chamaquito que ayer literalmente convirtió una masacre en Texas, pero antes de eso, como dos semanas atrás, también había pasado lo del chamaquito este que se grabó y todo. Ah, el supermercado. El supermercado que fue a matar gente de color y él se grabó y todo loco, que eso es algo que dices, brother, ¿pero qué rayos está pasando aquí? Como que eso está bien, loco. El hecho de tú grabarte, loco. ¿Qué tengo aquí? ¿Tú me estás mirando para acá? No, no. No, porque tú me estás mirando para allá. ¿Qué te pasa a ti? Es que allí está Alexa. Ah, no, está bien, pero... Mira el tiempo allí, ¿no puedes mirar el reloj? Sí, pero caramba, ¿por qué sigues mirando para allá? Estoy hablando y pienso que tengo algo aquí. Y yo aquí hablando. No, pero la cosa es que me dio pena con lo de Rafi, loco, porque, loco, yo no sé, ¿verdad? Ellos van a apelar, supuestamente. Sí. Pero ayer estábamos hablando porque Andrés decía que, supuestamente, que él sale antes. ¿Qué tú piensas? Mira, lo que pasa es que cuando es con el gobierno federal es bien diferente, tú sabes. Cuando tú manejas un caso aquí en la corte, pues, hay sus vías, pero cuando ya son casos federales, es bien difícil. Yo creo que, que por ser quien él es, por los abogados que se pudo buscar y por los chavos que tiene, él se salvó de, inclusive, una sentencia mayor. Supuestamente la sentencia puede ser hasta 20 años. Literal. Y le dieron tres años y cinco meses. Por caso, los que no saben lo que él hizo, pues, lo que él hizo fue que él tenía ya un caso por la... Bueno, los casos que él tuvo en 2012 y se vino, qué sé yo, casi qué sé yo, en 2016, fue por lavado de dinero. Estaba acusado por estas cosas. Acusado, exacto. Lavado de dinero, este, algo de... Bueno, yo lo apunto aquí, lavado de dinero. Y estaba en una probatoria. Evasión de impuestos y cosas así. Esas cosas, firmas... Falsificaciones. No, no, de encuentras bancarias, como que... No es falsificación, es un nombre. Y la cosa fue que, al fin y al cabo, se declaró culpable. Y entonces, pues, como se declaró culpable, exacto, le dan un break, pero estuvo dos años en probatoria, no cumpliéndolo en la cárcel. Estuvo dos años en probatoria, y entonces, pues, como ya se convierte un ex convicto, él no podía tener pistolas. ¿Y qué pasa? Que ahora lo cogieron con pistolas. Y para colmo que eran pistolas, chipia. Sí. Alteradas. Estaban alteradas las... Exacto, exacto, exacto. Se supone que una vez que tú... Fraude bancario, fraude bancario, información falsa a una institución bancaria. Esas son las cosas que le estaban acusando a él. Exacto. Y una vez que tú eres... Ese es un caso federal. Una vez que tú eres un ex convicto, pues, no puedes exportar armas. Y al entrar ellos a su casa, encontraron en la bóveda varias armas allí que él no podía tener, ¿verdad? Exacto. Y una de ellas, como tú dices, estaba alterada. Y por eso es que lo están acusando. Pero llega a ser este Juan del Pueblo. Eso es un montón de años. Va frito. Eso era parte de lo que todo el mundo... O sea, escuché a mucha gente diciendo lo mismo. Como que, ah, porque incluso le dieron la oportunidad de que fuera el cumpleaños de su hija. Sí, sí. Le dieron la oportunidad cuando le dieron la sentencia de que fuera... Él movió las vistas también. Sí, como que también cuando le dieron la sentencia, le dieron la oportunidad de que fuera a su casa para despedirse. Y después, ¿qué fue que se entregara? Se va a tu casa, despídete, cómete algo y entrégate. Tenía hasta las tres, porque él pidió que fueran tres días, si no me equivoco. Pero le dieron, no, papito, no, tiene hasta las tres. Sí, pero las concesiones están brutales también, que le dieron. Pues hay que saber que hubo unos privilegios ahí. Claro, claro. A mí lo que me da pena es... Eso también es parte de... Porque inclusive un abogado que habló, yo no me acuerdo el nombre de él. Él dijo como que... Pues que estos casos que él mismo es Rafi pasan todos los días. Lo que pasa es que obviamente el de Rafi se conoce porque es Rafi Pina, ¿me entiendes? Pero como que estos casos son bien comunes diariamente. Ahora, hay que ver, como tú dices, cuántos años le dan a esos casos comunes que todo el tiempo pasan. ¿Me entiendes? Porque está cañón que con ciertas cosas sean flexibles. Aunque yo también sé que a lo mejor Rafi como persona representa algo en cierto punto que... Bueno, por ejemplo, el tipo le da un break que vaya para la casa porque pues Rafi Pina, ¿para dónde te vas a ir? ¿Me entiendes? Exacto. ¿Me entiendes? Quizás a alguien que no conozcan pues no le dan ese privilegio porque literalmente no lo conocen. No, y yo digo el jurado. El jurado que está ahí. Se supone que el jurado no conozca a la persona, ¿verdad? Es complicado, es difícil. Pero un jurado para una figura pública, ¿cómo hacen, verdad? Sí. Porque ya uno sabe, conoce la trayectoria. Uno dice, ah, el manejador de Yankee, este y aquello. Exacto. Pues tú sabes que... De cierta forma yo pienso que tiene mucha influencia. Sí. En las decisiones del caso. Y por más que sea más de un arma y que una haya estado alterada, eso no es tres años y cinco meses, es mucho más. Yo lo que sé es que, por ejemplo, a mí me da mucha pena que lo que quería decirle es que para su familia, loco, porque loco, ahora mismo tú vas a estar, loco, tres años preso. Son tres años preso, papi. Hay que ver qué pasa con la apelación. La hija tiene un año, ¿verdad? No tiene un año. Eso que no va a ver a su hija cuando... Vida, vida. Cuando... Bueno, cuando salga. Cuando es su primer paso. Cuatro. No tiene nada de eso, Diandre. Va a tener cuatro años. Exacto. Bueno, si es que no sale antes. Porque Andrés dice que él va a estar ahí para el concierto de Danquí. Andrés se imaginó de que iba a llegar a la paracaídas. ¿Está en el concierto o no está en el concierto? ¿Qué tú dices? No, yo digo que no. Que no sale para el concierto. Ellos van a apelar, papi. Ya ellos apelaron. Diandre. Y supuestamente por los años que se cumplen, como que en la casa se cumplen los años bien diferentes. No es como aquí que... No es como en vida real. En la casa se cumplen años diferentes. Y también, él le dieron el 85% de... Eso es más por por ciento y qué sé yo. Él cumple el 85%. Y si es por buena conducta, él puede salir en menos de tres años. Pero no creo que en seis meses, ¿entiendes? No creo que para el concierto de Danquí le está ahí festejando. Exacto. Porque una cosa es quizás, ah, pues, de tres años, dos años. O un año y medio. Y como quiera, él tiene probatoria. Él tiene probatoria. Y la probatoria es, ¿sabes? Después de los tres años, él está tres años más en probatoria. Sí, sí. O sea, y la probatoria es solamente tú sales para citas médicas. Motivos religiosos. Para las citas del casito. O sea, del chequeo que tienen que hacer con los federales, etc. Y yo no sé para qué más. Es solamente motivos religiosos, médicos y para... Eso. O sea, que tú estás frío. O sea, que yo dudo que él va a estar en lo de Day Yankee. Tú sabes lo que pasa? Que ya este caso está demasiado en el ojo público. Y si él logra tener más concesiones, la gente se va a dar cuenta. Ya como que... Sí. Se van a dar cuenta de qué? De los privilegios que hay. Ah, ya, ya, ya. Entiendo. Algo que también que escuché que él dijo era de que, pues, es un factor que él utiliza a su favor para decirle como que, ah, me están discriminando o quieren hacer esto porque ven el género urbano como algo del bajo mundo. Exacto, exacto. Le hablo de eso. Que eso es como que un argumento, es como que... Me quieren hacer ver como un criminal. Sí, me quieren hacer ver como un criminal. Tienes armas que no puedes tener. Ajá, es como que la belleza está ahí. En verdad, el arma no es el problema. Es la cosa que tú no la puedes tener. Es el problema. Y por encima de todo eso, tiene una ilegal. Porque no la puedes tener y para colmo la tienes chipia. Ante la ley, es un crimen. Es un crimen. Yo en verdad, en verdad, puedo entender un cierto punto de por qué tener el arma. Porque, loco, en verdad, en verdad... ¿Tú crees que en su carrera es necesario...? Loco, él espina récord. No sé si me entiendes como que... Pero si él espina récord, ¿no puede tener el guardaespaldas con armas? Es que, loco, pues cuesta, chavo. Prefiero tener un arma y no pagarle el guardaespaldas. Pues mira, le costó tres años y cinco meses. Está bien. Pero le salió más caro que un guardaespaldas. No, bueno, bueno. Está bien, porque a la mujer no empezaba que no la iban a coger. Pero si tú te vienes a ver, si tú te vienes a ver... Si nunca te cogen, te salió mejor tener la pistolita en tu casa... Que no tener el guardaespaldas. Bueno, no sabemos cuánto tiempo llevaba con esa pistola. Porque quizás tuvo par de años con esa pistolita. Por eso. ¿Entiendes? Para mí. Y, loco, como quiera. Ok, el guardaespaldas no va a estar contigo 24-7. A menos que tú contrate varios guardaespaldas y debes varios turnos. Pero no va a estar contigo 24-7. O sea, loco, que si tú sales por ahí, qué sé yo. Loco, tú eres Pina Record, te pueden asaltar. O sea, la gente sabe que tú eres dinero andante, loco. La gente... Loco, si se metieron en casa de Kevin Hart a robar. En casa de Kevin Hart, se metieron a robar. Loco, que se metan en casa de Pina Record no es nada. No es nada. No es nada. O sea, yo, yo, por lo menos... Está cañón que un ex convicto, pues a lo mejor yo sé que no puede tener pistola. Deberían chequear que esto es lo que vamos a... También podemos entrar a gente más allá de hablar de esta gente. ¿Verdad? De quién debería tener pistola y quién no. Pero, loco, a la misma vez, ese tipo de personas, loco, con las cosas como están hoy en día, loco, tú, tú, sabes, yo pienso que todo el mundo tiene que tener pistola. Ese es mi pensar. ¿Tú piensas que no? Bueno, no. Bueno, ok, como estamos de todo el mundo, como estamos de todo el mundo, es hablando de las personas adecuadas. Aunque hay un montón de gente... Sí, es verdad, es verdad. Aunque, aunque yo sé que hay un montón de gente que hay que... Pero, por eso mismo, loco, porque ahora mismo, lo que estábamos hablando del chamaco este que entró, no es de la escuela, no es de la escuela, el que entró al supermercado, loco. Tú estás en... Nosotros estábamos en Orlando y en Miami, loco, y nosotros estábamos pensando en... O sea, a veces decíamos como que, ¿Diante? Están en loco. Pero yo nunca había estado pensando, ¿Diante? Y si entran aquí a Target y empiezan a tirotear. Tú sabes, como que... Yo leía este, los empleados deberían tener el arma, loco. Porque si entra un loco así, a disparar, pues el empleado puede resolver rápido. Pero fíjate, lo que pasa es que... Que si el problema se resuelve con armas, es una locura. O sea... Eso es cierto. Debe haber unos pasos anteriores para no tener que llegar a que un empleado de un Target tenga un arma. Es verdad. Es verdad. Eso tiene toda la razón. A estas hay dos opciones. O como que tomar la opción de que nosotros le estábamos hablando de que, ah, pues, si todo el mundo va a tener armas, pues que todo el mundo esté asegurado que tenga armas. Y que si... Si todo el mundo tuviese armas, tuviesen los disparos. Exacto. Cualquier enfoconamiento que le dé a alguien, pa, pa, pa. Esa sería una opción que como que, ah, pues, entonces como está todo peligroso, pues todo el mundo debería tener un arma y debería estar todo el mundo preparado, por si acaso. O la otra opción es poner más regulaciones y más restricciones para que no todo el mundo pueda tener un arma. ¿Entiendes? No sé. Sí. Tú sabes que uno ve lo severa que es la ley cuando alguien tiene un arma ilegalmente. Con este caso de Pina lo podemos ver. Y con muchos otros casos. Sin embargo, en Estados Unidos... Es diferente. Cualquier persona puede tener un arma. Sí, depende de los estados. Porque en Texas, que fue donde pasó esto del chamaquito, tú puedes ir ahí a un Walmart... Y comprarla. Y comprarla. Una vez que tengas 18 años y tengas una licencia... Una vez que tú cometes una violación con un arma, ¿verdad? Pues la ley es severa contigo. Pero previo a tú cometer alguna violación, un crimen con un arma, entonces hay mucha flexibilidad para conseguirla. Exacto. Que si aquí hay un filtro después que se cometió un crimen, aquí para conseguirla debe haber otro filtro. Sí. Pienso yo. Que eso es lo que, por ejemplo, el de este Steve Kerr, el de Golden State, estaba diciendo eso mismo, como que cuántas masacres más tienen que pasar para que ustedes tengan como que ya la idea de que, mira, tú no puedes estar dándole pistola del mundo. ¿Me entiendes? Porque no todo el mundo está bien. Porque yo estaba leyendo también que este chamaquito, el de la escuela, supuestamente se lo buleaban. O sea, esto no es una justificación para lo que él hizo, porque para nada es justificación para lo que ese macho hizo. Pero se lo buleaban por pobre y por latino. Se lo buleaban porque se parecía un emo y usaba liner. Se lo buleaban con que si tenía problemas de homosexualidad o no. Esas son cosas que yo he leído, no sé si son reales o no, pero supuestamente personas cercanas a él, que lo conocían, decían que sí, que a él se lo buleaban un montón. Que inclusive él tenía problemas, él estaba bien agitado porque él no se pudo graduar. Y como no se pudo graduar, él estaba pues endemoniado, agitado, por un chorro revolucionario. Eso fue lo que yo leí más o menos del background de él, de gente que trabajaban con él y gente que también como su abuelo y su abuela, que hablaban de él. ¿Cuántas personas venimos de un background difícil? Obligado. No, por eso yo digo que eso es para nada notificación. No, no, y justamente por eso. Pero no todo el mundo resolve, por eso que yo, no todo el mundo. Estamos hablando en este caso de Salvador Ramos. De Chamaquito. Exacto, de Salvador Ramos. No todo el mundo, por ejemplo, a mí tú me puedes vacilar. Ah, mira este que feo. Orejón, un ejemplo a mí. Y quizás si me puedes. Es una perla, nada de eso es perla. Quizás si tú me puedes como que causar una lloradera, pero yo sigo para adelante. Ya, pues sí feo, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Pero no todo el mundo es igual, loco. Hay gente que pues, en verdad, en verdad lo cogen bien. Por eso, como no todo el mundo es igual, ni no todo el mundo tiene las mismas capacidades para manejar sus sentimientos, para manejar sus emociones, entonces debe haber unos filtros bien claros para que las personas puedan obtener un arma. Sí. En lo que va de año, en Estados Unidos han habido más de 200 masacres masivas. Es una estupidez. Wow. Y estamos como al día 150 y algo. Aquí hubo una masacre el otro día, pero era por ganga, que esa es la cosa, porque en Estados Unidos, loco, en Estados Unidos es que se levantan y matan a cualquiera, porque estamos hablando aquí de que mataron chamaquitos de cuarto grado, loco. O sea, que no tienen que ver, loco, están empezando, o sea, ellos no saben nada de la vida, y tú entras por ahí como un loco y hacen lo que hacen. Porque no es que es justificando, pero por ejemplo, vamos a suponer que tú a lo mejor mataste a los que te hicieron bullying, un ejemplo. Pues no es justificando, pero tú dices, diablo, pues ok, le estaban haciendo bullying, quizá tienen rabia contra ellos, pero unos chamaquitos que son súper inocentes, no tienen que ver, ni te conozco, o sea, es como que... Sí, la mata a la gente inocente, escuela elemental. Sí, sí, el chamaco este que hace tiempo que... El supermercado. No, y el que entró a la tanda esta de cine, que vestido de disque de Joker, la mataron, o sea, tú estás en el cine y que te maten, loco, en el cine. Eso estás es loco. No, pero imagínate, lo que decía al inicio sobre mis sobrinos, que ellos van a la escuela, tú sabes, a aprender, se supone que haya unas garantías ahí de que todo va a estar bien. Literal. Tú sabes, al menos que haya un desastre natural, un temblor de tierra, que uno no tiene control. Pero en una escuela, que tú no sepas si tus hijos van a volver a tu casa. O sea, loco, y sueltamente yo leí, que yo le tiré screenshot aquí, mira, yo leí que en esa escuela, mira, dice, dice aquí, lo que sí le molesta a Cruz, es el papel de la policía. ¿Dónde estaban? Se preguntaban. Según él, el jefe de la policía, Daniel Rodríguez, había prometido una vigilancia especial en el distrito escolar. Mira, escucha, no estás escuchándome, ¿verdad? Es que voy a coger mi agua. Mira, pues la cosa es que dice, Daniel Rodríguez había prometido una vigilancia especial en el distrito escolar. Ese es el jefe de la policía de allá. En mayo del 2018, las autoridades de este pueblo detuvieron, a dos estudiantes del Instituto Morales de 13 y 14 años que planeaban llevar a cabo un tiroteo en su centro, en la misma localidad. Qué locura. La investigación reveló que los menores se identificaban con Eric Harris y Delon, que se dio que ha ido, los asesinos de Columbine. O sea, estos chamaquitos de 13 y 14 años se identificaban con estos otros dos asesinos que son los asesinos de Columbine, que entraban a esa universidad y mataron a todo el mundo, a esa escuela y mataron a todo el mundo. Hace 100 años. Que eso ya estuvo en Netflix. Exacto. Dice, años después ha tenido lugar una matanza dentro de la aula. El nombre de Zapojo Ramos se suma a los crecientes de la riva. Pero la cosa es que en ese mismo lugar, en esa misma área, ya había habido una advertencia donde estos dos chamaquitos querían matar. ¿Me entiendes? Es como que, loco, eso también yo digo, como que porque esta escuela, ya que ha pasado esto en todas las escuelas, deberían, qué sé yo, Estados Unidos entero, como que poner algún sistema de vigilancia, loco, donde tú no puedes entrar ahí. Papi, como sea, como el aeropuerto, papi, tía 6. No sé si me entiendes. Incluso ahí, ya hay escuelas que, no sé si ustedes se acuerdan cuando uno estaba en la escuela que hacían simulacros de terremotos o de lo que sea. En un montón de escuelas están haciendo simulacros de si hay un tiroteo o algo. Loco, pues seguro, pues si se ha pasado, mira todas las veces que digo, este que ha pasado. 200 es lo que va de año, loco. Es una loquera. Es 154 días, creo que es. Loco, 200, loco, eso es casi todos los días ya mismo. No sé si me entiendes. Como que, loco, 200. Tú puedes decir 200 en 10 años y es un montón. Imagínate 200 es un año. Es una estúpida. Es una locura. Entonces, ahí vamos. Yo pienso, ¿verdad? Que aparte de comenzar a hacer algunos tipos de aplicaciones sociales, de planes sociales, programas sociales para trabajar con todos estos casos, porque ahora mismo la salud mental al nivel general está bien deteriorada. Yo pienso que la gente ha pasado por mucho estrés sobre el COVID. Ahora mismo la familia está tan disfuncional, la economía está tan mala. Tú dices de bullying, todas estas cosas que pasan llevan a la gente a unas crisis emocionales que los pueden poner en esta posición como Salvador Ramos, ¿verdad? Vivía con sus abuelos, ¿dónde están sus papás? Sí, la mamá supuestamente estaba en malos pasos, como que, ¿sabes? Como que ni lo cuidó ni procuraba mucho por él. Lo criaban sus abuelos. Yo leí también eso. ahí viene mucho dolor. Es un caso de mucho dolor. Desde probablemente que era chiquito, más el bullying en la escuela, más todas estas cosas. Se van acumulando. Se van acumulando. Hoy en día los juegos de videos también. Por más que me digan, tú con ese... hay estudios psicológicos que muestran cómo el efecto de shooting en un videojuego hace unos cambios, una alteración en el cerebro porque estás todo el tiempo... ¿sabes? De ahí a llevarlo a la realidad y hay que ver cuáles son las consecuencias de todos estos videojuegos que tienen que ver con matanza porque hay videojuegos que son bien fríos. En la biografía que yo vi, él jugaba mucho Xbox con un chamaco que fue uno de los que habló y él prefería como que, no sé si su nombre, es como que mantenerse en anonimato ese. Pero él jugaba Xbox y jugaba mucho Call of Duty. No estoy diciendo que por eso, pero era uno de sus juegos que jugaba un montón Call of Duty. Pero si hay estudios ya... Yo jugaba Call of Duty a mí no me da... Perdón, ¿me entiendes? Lo que quiero decir por eso porque esperan que dicen ah, pero te entiendo. Ya te tengo miedo. No, o sea, es loco. Checále el bulto a este. No, estás loco. No, pero lo que me refiero es que sí. Y hay muchos casos de esos los de Columbine y yo he visto otros chamacos más que también hicieron un asesinato de una escuela que antes de eso ellos se pusieron a un chorro de películas como que relacionadas con asesinatos y también jugaban un chorro relacionados con asesinatos. Hay una correlación entre los videojuegos y la mayoría de las personas que han hecho masacres. Cuando tú ves las edades, cada vez que tú ves un caso de alguien nuevo, en correlación está los juegos de video de matanza. O sea que eso es un indicador, no es que vamos a demonizar los juegos de video. Exacto. Tú sabes, pero hay que ver qué efecto eso tiene porque si uno está desde niño disparando, 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 puede haber un trastorno ahí también. Y que también, ¿qué hace o qué tiene que hacer un chamaco de 18 años con un arma? ¿Qué ustedes hacen a los 18 años? A los 18 años. la ley nos permite y a eso iba. Si las cosas están tan deterioradas como están, entonces yo pondría que para que alguien tenga un arma, por lo menos pase un examen psicológico. Pues claro. Supuestamente, supuestamente, él no tenía ni ningún tipo de, obviamente, de, ¿cómo se llama esto? Antecedente. Antecedente es como que criminal. Claro, si tiene 18 años. Y no tenía pues ningún cosa de psicólogo que dijera que lo estuviera mal, etcétera. Pues exacto, si nunca fue un psicólogo, pues tampoco tú vas a decir que está mal. Exacto, pero por ejemplo, para poder obtener el arma, está bien, bajo la constitución de Estados Unidos, todo ciudadano americano tiene el derecho de poseer un arma, ¿verdad? Hay estados que son más rígidos que otros, pero la constitución avala el que una persona pueda tener un arma. Y a partir de los 18 años algunos estados, a partir de los 21 otros estados. No obstante, yo pondría un filtro de que esa persona tenga que hacerse un estudio aquí en Puerto Rico psicológico y que sea avalado. No, en Puerto Rico hay un chorro de restricciones para darte una pistola primero. Sí, pero tú sabes que todo eso al final es embuste. Porque ahora mismo aquí se aprobó el cannabis y se supone que tienes que ir a un médico. sí, pero eso todo el mundo tu pana te la hace ahí en tu casa. Cualquier pana tuyo que sea médico o lo que sea, o tú pagas y eso te lo van a dar el viernes. Exactamente. Te pone cualquier diagnóstico ahí y sabe que la gente los filtros que se ponen la gente hace con ellos lo que da la gana. Sí, sí, sí. Igual con las armas aquí en Puerto Rico hay unos filtros pero sé de casos que pues tú vas pagas y te hacen la documentación tienes tu pistolita. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo pienso también como que da pena porque es como que ya como tú le das para atrás allá por ejemplo un country entero por ejemplo papi los Estados Unidos están todos armados me entiendes como que como tú le das para atrás eso ahora si ahora tú no le vas a quitar las armas a gente hay gente que tiene como en sus casas 50 pistolas 60 pistolas en su casa como si fuera que va a pasar el apocalipsis. Yo sí creo en la alma en el sentido de que pues papi en algún momento si pasara una loquera papi tú tienes que estar el alma porque van a venir para donde te ha armado me entiendes. La pregunta es un cristiano debería tener alma bueno yo pienso que sí bueno no es que debería yo pienso que si tú necesitas el alma no importa si eres cristiano o no. Pues mira esa es la pregunta de hoy esa es la pregunta de hoy. Es que la situación es que yo no puedo demonizar el hecho de tener un arma ¿verdad? Porque el arma es para defensa y realmente estamos en una sociedad bastante violenta hoy en día y cualquier persona va a querer garantizar la seguridad de su familia por ejemplo cualquier hombre o mujer que tenga hijos en su casa que iba a una comunidad o que tenga negocio pues va a querer tener algún tipo de mecanismo para poder defenderse o sea que yo puedo entender que un cristiano sí podría tenerlo y que eso no hay ningún problema con eso ahora la situación está en cuáles son los filtros para que una persona pueda tener un arma sea cristiano o no ¿entiendes? porque hay muchos cristianos que también pueden perder la chaveta seguro seguro es un enfogonamiento bueno Rondo Ryan Rondo el jugador de NBA tiene un caso que enfogonado le puso la pistola en la cabeza de la esposa frente a los nenetores tiene un caso ahora mismo el jugador de NBA y aquí hay un montón de matrimonio arenas uno de los jugadores de NBA en el locker room enfogonado sacó la pistola hacia los jugadores enfogonado que son cosas que en una ira una persona con un arma también pose una estupidez la pierde la pierde y estar totalmente bien ese es el problema y no tener un récord criminal ¿cuántos casos tenemos en Puerto Rico de esposos que se han suicidado o matado a la esposa y se han suicidado después o han matado a los nenes a la esposa y a ellos es una locura y muchos de estos casos son gente que tenían posesión de arma legal ¿me entiendes? sí, sí, sí no, yo digo pues es que ya como estamos hoy en día pues es quizás difícil darle para atrás y como que pues por eso mismo porque loco todo el mundo está armado la gente está como que mal de la salud mentalmente está mal o qué sé yo pero a la misma vez loco lo bueno sería exacto que nadie tenga arma que nadie tenga arma eso sería lo bueno eso sería lo mejor que no haya la necesidad de tener un arma para sentirme seguro para nada por ejemplo porque eso habla de la sociedad si yo tengo la necesidad de tener un arma para yo sentirme seguro quiere decir que la sociedad en que estoy viviendo está bien mala exacto entonces el problema no es el arma y obtener una para sentirme seguro hay que trabajar con unas cosas como decía ahorita antes de que yo tenga que tomar esa decisión exacto la criminalidad qué cosas están sucediendo en la sociedad que están llevando a que estos niveles de criminalidad suban cómo está la policía ahora mismo en Puerto Rico la policía tú sabes está bien bien carente de de que ellos mismos puedan proveer un servicio adecuado sí de seguridad están su salario es bien mínimo es bien poco para el trabajo que hacen la cantidad de policías que hay en Puerto Rico no es suficiente para el país los uniformes los chalecos hay tantas cosas que uno dice pero cómo es posible entonces antes tú veías que cuando un chamaco muchos amiguitos míos decían yo quiero ser policía sabes ahora la gente ya ni lo considera porque saben que la situación es precaria que si se convierte en policía que es precaria porque acabas de decir una palabra ahí que yo no sé ni qué por favor defínala que la situación es bien mala o sea es cuestión pude haber dicho traducción lenguaje actual pude haber dicho mala super precaria precaria pero está bien porque nosotros aprendemos cómo decir palabras así que es carente que tremendo yo quería decir algo a abundarle de lo que tú estás diciendo que es caro ¿verdad? no que carece de un montón de cosas o sea tú eres policía como tú por ejemplo Puchu con 23 años dice yo quiero ser policía cuando sabe que no va a tener no hay salario que no va a tener una paga adecuada los chalecos son las porquerías que no hay uniformes correctos que porque hay pocos policías va a tener que trabajar un montón de horas 25 horas diarias entonces él va a decir no esto no es para mí exactamente no es que al final o sea volviéndolo a las armas no te da una seguridad porque hemos visto hemos estado hablando de los estados en la cual las reglas para tener un arma son demasiado abiertas para que todo el mundo pueda tener un arma y sentirse seguro y nadie se siente seguro en estados donde la ley de armas es para que todo el mundo pueda tener una y sentirse protegido y nadie está protegido eso que al final es una cuestión bien mala porque estamos hablando de masacre pero la cantidad de tiroteos que hay y gente que muere porque lo que pasa es que muchos de estos estados como texas es uno si tú estás en una situación donde tú sientes peligro tú puedes disparar si en texas tú puedes caminar con tu pistola normal como si fuera tu cartera claro pero la cantidad de afroamericanos que mueren en estados unidos porque un blanco lo ve y llega lo pasa por su casa y se siente inseguro y le da un tiro para defenderse es súper alta no solo las masacres la gente que muere porque alguien piensa que está en peligro con esa persona o sea tú le estás dando a esa persona que tiene el alma un poder inclusive bajo la ley para disparar contra otra o sea es una locura a mi parecer sí sí en vez de quizás seguir buscando mejorar como que la porquería que ya está hecha deberían darle para atrás y decir como que espérate como eso es lo que estamos hablando como no llegamos a esto porque pienso que como estábamos hablando en la entrevista que hicimos que con muchas cosas están tapando el hoyo pero el hoyo sigue estando ahí me entiende como que siguen tapando las cosas pero lo tapan como que eso es lo que explicaba un caballero que va a salir pronto en una entrevista como si en esa pared hubiera un hoyo y que hacen en vez de regalar ese hoyo le ponen un cuadro encima pero el hoyo sigue estando tanto el cuadro no han regalado en el hoyo me entiende y se puede ver bonito pero como quiere el problema está ahí atrás todavía mira en Europa hubo una masacre bien fuerte creo que fue en el 96 si no me equivoco yo era chamaquito pero me acuerdo más o menos de ese incidente y lo que hizo Inglaterra fue que que ellos restringieron aún más la posesión de armas ok que pusieron muchos filtros para que para que eso acontezca y estaba viendo la prensa hoy en Inglaterra desde el 90 y pico para acá no ha habido ninguna masacre wow porque ellos en vez de aflojar apretaron dijeron no aquí armas para tenerlo tienes que pasar por todos estos filtros en España creo que no hay armas verdad también en Cuba yo sé que sos comunista pero no hay armas para nadie en España no estoy seguro pero es básicamente y tampoco sé cómo está la criminalidad en Cuba pero nadie no tiene pistola allí no pueden tener pistola hay muchos países que no es necesario mira Costa Rica no tiene ni ejército entiendo porque esto tiene que ver también cómo es la seguridad nacional cómo cómo está trabajando la policía cómo o sea si se está haciendo un buen trabajo desde desde el gobierno verdad que es quien está garantizando supuestamente la seguridad la seguridad de los civiles entonces si si desde ahí hay un fracaso pues eso eso se se transpola en todas las esferas sociales eso va a todos los niveles sociales ¿qué pasó? no 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 eh pude haberlo usado una palabra más sencilla mala mía se transpola mala mía mala mía ¿qué significa eso? que se transfiere se cuela se cuela exacto en todas las esferas se transpola se transpola o se trans vamos al próximo comentario no es que ya no hay más nada ya ya hemos hablado lo que hemos hablado no pero yo pensé que al fin y al cabo también obviamente a todas estas personas por ejemplo que el caso del de Salvador Ramos que lo buleaban y todo eso pues yo pienso que lo mismo en Estados Unidos deberían ya pero de que ya hace tiempo crear programas loco de personas que pasen estos mismos problemas de salud mental depresiones como que crear programas pero pero grandísimos loco es como yo pienso que un buen sistema podría ser uno uno de donde tú tengas que tener unas puntuaciones para tener las armas ah aportando las armas yo estoy hablando más de 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 como bregan ellos con o sea no las armas sino como que como ellos bregan como comunidad si lo que pasa es que es bien difícil o sea yo entiendo que tú dices lo que estábamos proponiendo ahorita que haya programas sociales para trabajar con todo esto que estamos mencionando todas estas crisis sociales estos problemas la salud mental y demás pero una vez que tú tienes el arma yo pienso que tú dices cómo tú le vas a quitar el arma a la gente que ya lo tiene pues tú pones una serie de este un sistema de de puntuación donde esas personas tienen que presentar eh ciertas evaluaciones y si las pasan anualmente pues se mantiene su puntuación si bajas en algo pues tienes que devolverla tienes que devolverla hasta que puedas probar que está capacitado ya ya yo sé que ahí va a haber gente que se va a enfocar y no solo que esas personas que va a poder este trampearla trampearla el sistema pero tú reduces la cantidad de gente que tiene arma si por ejemplo uno de los filtros o mecanismos de punto es que te tienes que hacer una evaluación psicológica anual y que ese psicólogo avale que tú tengas el arma y que no puede ser un psicólogo que tú escojas sino un psicólogo del estado pero tú sabes que esa persona que tiene arma dice anualmente te va a hacer una evaluación psicológica ya de por si hay mucha gente que va a decir yo voy a tener el arma para estar teniendo que hacer una evaluación psicológica anualmente ya quizás yo me des motivo a tenerla pero el que la tiene diga olvídate de esto esto cuesta mucho trabajo pues la constitución tiene derecho puedes tenerla si pasas estos filtros y así tú vas poniendo un mecanismo de tú reportar por ejemplo mensualmente cuántas balas ha utilizado cuántas balas ha comprado eso es buena eso es muy buena por ejemplo como en Estados Unidos mucha gente usa balas las pistolas para deporte pues para casal lo uso mucho para casal pues tú puedes comprar cierta cantidad de balas si compras más de esa cantidad tienes que llenar un documento que diga para qué y por qué eso es otro filtro eso es bueno Hansel tiene buena idea en verdad Hansel para Texas Hansel para Texas Hansel para Texas en verdad hay que postular a Hansel ¿por qué tú no te posturas fuera gobernador o algo así algún día? ya verán Hansel 2030 wow aquí lo dio primero de Sancocho lo dio aquí y espero que cuando él gane tú sabes haga una fundación que entonació a nosotros y toda esa vaina tú me entiendes claro tú me entiendes es Sancocho es Sancocho exacto es Sancocho para todo el mundo exacto suena bien suena bien suena súper bien yo espero que se te dé estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y darle placer vamos a tirarnos vas a dar tu speech de gobernador ahora no lo que quiero decir es que esto está bien difícil para todo el mundo y aún la gente que nos está viendo yo sé que mucha gente ha sufrido esto que ha pasado en Texas pero nosotros no podemos perder en perspectiva que tenemos un Dios ¿verdad? que tiene interés por nosotros y mira lo mismo que dice la Biblia si mi pueblo se humillare invocare mi nombre y clamare yo ¿sabes? iré a los de los ciegos y sanaré su tierra yo estoy seguro de que Dios tiene interés de que nuestras sociedades estén mejor de que la gente se sienta más segura de que Puerto Rico esté mejor y no podemos perder esa esperanza han habido 200 masacres en lo que va de año pero Dios sigue siendo Dios obligado obligado oye gracias eso es cierto gracias por ese mensaje yo creo que estamos bien hasta ahí esto fue Sancocho hablando aquí de lo que pasó en El Salvador allá de Salvador con Salvador y con Rafi Pia en Texas y a Rafi a su familia con mucha fortaleza ustedes piensan acerca de estos casos ¿usted cree que la gente debe tener alma? bueno queremos escucharlos no porque no los podemos escuchar ¿lo quiere leer? queremos leerlos si pero fíjate si lo lees en voz alta lo puedes escuchar yo le digo a alguien que me lo lea para yo escucharlo también también puede decirle también puede decirle eso pero si ustedes piensan que las personas deberían tener alma tú lo puedes comentar ahí en los comentarios de YouTube porque esto es por YouTube queremos leerte si lo estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcast pues mira tú vas a YouTube y lo comentas y ya esa es la que hay corillo pero mira esto fue Sancocho sabiendo que estamos hablando de un tema un poquito más delicado hoy nuestros corazones para toda esa familia exactamente estamos ahí llorando y si no te habías enterado de eso que lo dudo pues también mira por fortaleza por todas esas personas que a lo mejor era hasta su único hijo y lo perdieron ayer mismo lamentablemente que nada mi gente vamos a orar vamos a orar para que también la salud mental vaya cayendo en su sitio o sea la que hay corillo este fue Sancocho gracias mi gente antes de eso antes de dime antes de dime puedes seguir a Hansel en todas sus redes sociales arroba Hansel H A N S E L Castillo muy bien muy bien y puedes seguir a Puchu en soy.puchu S O Y punto P U S C H Diablo S digo vámonos 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 mi gente gracias por estar aquí con nosotros eso es lo que hay cariño eso le ama m ¿ A M M M M M M Gracias.